¿Dónde estabas? 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 Llevo días buscándote Toda la tarde, toda la noche acechándote No puedo aguantar las ganas de sentir tu piel Nena, yo vine a buscarte ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sigo buscando ese aroma a ti Y de tanto buscarte yo me perdí Ahora que te tengo enfrente no sé qué decir Para hacerte feliz y verte sonreír Pura adrenalina Tú eres chica fina Paras carros en la esquina Haces que suenen bocina Llevo días buscándote Toda la tarde, toda la noche acechándote No puedo aguantar las ganas de sentir tu piel Entiendes que me vas a hacer enloquecer Tú eres la única Que a mí me fascina Con un cuerpo de muñeca y una mirada asesina Te lo digo mami estoy por ti A tirapate puñete pero voy por ti De frente siempre así me lo digo el kit Aunque tú estés con él Nena yo vine a buscarte ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? Buscándome donde no estabas Yo no estaba ¿Por qué te enojas? Tal vez me lo merezco Soy un ser imperfecto Y tal vez será por eso que I love your moves When I'm doing this sex, sex, sex Contigo nena y si es contigo toda bien Yes I, es que contigo yo me siento bien Aunque diga que yo soy un masoquista fiel Yo no sé qué voy a hacer para portarme bien Incluso voy a dejar de prender Jeje, yo sé que usted no me va a creer Ni yo mismo me lo creo pero trataré Pero lo que sí te digo que no mentiré Es que yo a usted no la quiero perder Llevo días buscándote Toda la tarde, toda la noche acechándote No puedo aguantar las ganas de sentir tu piel Nena yo vine a buscarte ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? Buscándome donde no estabas Yo no estaba I'm a good boy, I'm black boy But I'm living like a bad boy I'm drifting like a Rolls Roy Y si es contigo yo me voy Tú ni te imaginas Si llegara a la cima Lo que dicen las vecinas No le creas son mentiras Porque me fue madrugada Regresé en la mañana Perfume Dolce Gabbana Que se quedó en la almohada Don't stop my baby Don't go my love No te vayas amor que necesito calor Porque ya llevo Llevo días buscándote Toda la tarde, toda la noche acechándote No puedo aguantar las ganas de sentir tu piel Nena yo vine a buscarte ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? Buscándome ¿Dónde no estabas? Yo no estaba El Kid entrando, entrando Rasta Lloyd El Código Kirkao y DeFi Love Real Combination Ay, 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 ay Brrrr ¡Suscríbete!